1, 2, 3, 2 Víctor Zúñiga, Director de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Huracán Bluefields explica que el objetivo de este centro es para incentivar a los estudiantes a proponer proyectos y tengan una oportunidad de empleo En este espacio la idea es que actores del mismo ecosistema, empresa privada, organizaciones puedan presentar sus necesidades o retos de manera que equipos conformados entre estudiantes, docentes, mentores, facilitadores a través de una metodología de innovación abierta en un periodo de dos a tres meses puedan brindar una solución novedosa La idea es que realmente las propuestas que salgan aquí sean propuestas reales sean propuestas que realmente hagan un cambio, que beneficien a la comunidad que beneficien a todo el circuito creativo de nuestra ciudad y lo más importante es que estas propuestas estén basadas desde la armonía del conocimiento científico y el conocimiento local En la medida que nosotros vayamos avanzando todos juntos y juntas nos estamos haciendo responsables de nuestro propio desarrollo y en la búsqueda de soluciones creativas, novedosas e innovadoras para el bien común de nuestros pueblos La idea es que los estudiantes que entran a ser parte de estos procesos en la medida que ellos propongan soluciones novedosas eso les permita, por un lado, que el socio adopte la propuesta innovadora que están presentando el socio puede decir, te voy a contratar, el socio puede decir, se la voy a comprar o bien, si el socio no desea la solución, los estudiantes perfectamente pueden tomar la decisión de asumirla y eso puede significar, por ejemplo, aquellas propuestas que sean tecnológicas esas aplicaciones y plataformas, subirlas a la tienda establecerla en un servidor que ya tiene definido nuestra universidad para ese tipo de proyectos y que el mismo estudiante pueda arrancar Desde la misma universidad, el estudiante lo que se espera es que más que salir con un título, él salga ya con su oportunidad de empleo